Hay que hacer pedagogía, a explicarle a la ciudadanía española y en particular a la ciudadanía de Cataluña que el desafío al que nos estamos enfrentando, uno, no es ajeno a lo que está pasando en la Unión Europea, como antes les comentaba, y dos, es un desafío que va a durar tiempo y que va a exigir tiempo, dedicación, esfuerzo y que va a trascender la acción de un solo gobierno, en consecuencia la acción de un solo partido y que por consiguiente lo que tenemos que hacer es reclamar, ejercer y practicar la unidad de las distintas fuerzas parlamentarias, políticas, que defendemos el orden constitucional. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión prepolítica que afecta y que amenaza las normas de nuestra convivencia que están plasmadas, materializadas en la Constitución Española del 78. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas en termasismo cultural, porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y si hoy vamos a tener un programón que no se lo pueden perder, porque ojo, que lo que íbamos hablando poco a poco ya va surgiendo. ¿Se acuerdan del real decreto que ponía en la ley de procedimiento civil en el artículo 43.bis? Que le decíamos que podía alargar la amnistía casi dos años. Pues ya ha dicho Junts que no va a firmarlo y que no va a votarlo. Atención a estas cosas. Hemos visto un Sánchez que es un trilero. Ustedes vamos poniéndole vídeos de lo que decía Sánchez y lo que dice ahora. Pero yo amigos creo que la mejor definición de Sánchez la ha hecho la señora Ayuso. La señora Ayuso que le ha plantado cara y dice que es un comunista apoyado en quienes cometieron graves delitos de España. Escúchenlo. Esta fortaleza es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del gobierno central. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas navidades en criticar la defensa que el jefe del estado, su majestad, el rey Felipe VI, hizo de la constitución. Pues es que es una definición perfecta. Un comunista apoyado por aquellos que han cometido graves delitos contra España. ¿Qué mejor definición? Para cuando salen estos periodistas de 3 al 4. ¿Qué si la ultraderecha? ¿Qué si no? No, no, no. Si es que la ultraderecha no es el problema de España, amigos. No, 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 no. El problema de España es el comunismo, es el marxismo que está dando un golpe de estado que quiere reventar nuestras instituciones. Pero hoy hemos sacado o hemos tenido un Sánchez pues vendiendo directamente, como siempre, el oro y el moro. Lo que pasa al final solo nos da el moro. Le hemos visto que dice que, bueno, claro, que no es aceptable en nivel de insultos a los que ha llegado la oposición. Debería ser absolutamente reprochable que un líder político le diga a otro, me gusta la fruta. O sea, que es inaceptable que te digan que me gusta la fruta. Y es aceptable que vayas de la manita con aquellos que daban tiros en la nuca a tus compañeros del partido y al resto de españoles. Eso es aceptable. Y que vayas de la manita con los comunistas que nos traen aquí la peste del cárter de Puebla. Eso es aceptable. Y es aceptable que estés dando una amnistía a aquellos que dieron un golpe de Estado. Eso es aceptable, ¿no? Y que luego utilicéis una violencia en las calles y una violencia verbal sin límites. Porque es aceptable tener al hombre de Atapuerca, al Oscar Puente, decir las barbaridades que dice Galpachi López, que hablan mejor en la Celsa que en el Congreso de Diputados tus líderes socialistas. Pero bueno, vamos a escuchar al hombre inaceptable. Y a mí también me gusta la fruta, Sánchez. Vamos a escuchar. Propuestas. Bueno, enfrente tenemos una oposición que ha decidido manifestarse, lo cual es legítimo en democracia, faltaría más. Pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Y creo además que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos. No lo digo por usted, pero sí hago esta reflexión general a los medios de comunicación y al conjunto de la ciencia. Pues amigos, es increíble de este hombre. O sea, va a cualquier lado que va, va dando coces. Así es la mula de la múncula, coces. Aquí voy a Europa, la lanzo una cosa. Voy a Israel, le llamo terrorista, le llamo genocidas. Pues hablo con Fijo, es la ultraderecha, es franquista. O sea, el tipo que va insultando y faltando al respeto y polarizando a los españoles, ahora se queja porque le digan que le gusta la fruta. Vaya usted, como decían, a parla, señor Sánchez. Vaya usted a parla directamente. Porque claro, que se esté quejando que le digan que le gusta la fruta y luego haga un balance económico como si España fuera... Vamos. El milagro español con Pedro Sánchez, amigos. La economía española crece un 10%. No hay paro. No tenemos deuda. No tenemos déficit. Aquí las administraciones públicas funcionan. ¡Uf! Es increíble. Ese es Pedro Sánchez. O sea, te insultan la cara y todavía me dices que tengo que criticar a quien dice que me gusta la fruta. Pues no lo voy a hacer. Escuchen a Sánchez. Creo que es bueno en este punto recordar dónde estábamos hace un año. El conflicto de Ucrania entraba en su primer invierno y algunas voces hablaban de la inminencia de una recesión económica técnica. Conviene recordarlo precisamente ahora que estamos acabando el año 2023. Porque, de nuevo, afortunadamente la economía española ha desmentido a todos los profetas del caos mostrando solidez y fortaleza a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo en todo el contexto internacional. En esas fechas, hace un año, el consenso de los principales organismos internacionales y nacionales pronosticaba que el crecimiento económico del PIB en España fuera en el año 2023 del 1,2%. Bueno, hoy sabemos que España va a crecer el doble, es decir, cerca del 2,5%, cuatro veces más que la media de la eurozona. La Comisión Europea preveía un crecimiento del 0,8% del empleo para el año 2023. Lo que no dice Sánchez es lo siguiente, es cuando decrecemos o cuando cayó la economía en la pandemia, que fue junto a la de Argentina que más cayó. Y claro, los países se recuperaron mucho antes y nosotros todavía estamos en la cola, claro que crecemos un poco más. Pero ¿a costa de qué Sánchez? A costa de una deuda insoportable, porque estamos viviendo de forma fantasmagógica, sino porque el Banco Centro Europeo nos está comprando deuda directamente a la economía si va al garete y a costa de un déficit terrible y sobre todo a costa de unos impuestos que van a arruinar el país. Este señor presume de economía. Pues oiga, tenemos una deuda pública que no se puede pagar. Tenemos más de 1,6 billones, con B de burro Sánchez, con B de burro, que no se puede directamente pagar. Estamos gastando 80.000 millones más que la época, todos los años que la época del señor Rajoy. Este año se va a gastar usted 200.000 millones más de lo que recauda. Y todavía me dice que la economía española va como un tiro. Todavía me dice que es que el paro va como un tiro cuando tiene ocultado un millón de parados. Váyase usted a parla también. Y amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. ¿Por qué? Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Danero. Junto a Carlos García Danero estará también Teresa Gómez. También estará con todos nosotros el líder de UPyD, el señor Brown. El señor Perdiguero también estará aquí en el programa junto a Juan de Dios, Ávila y nuestro querido Gabriel Araujo. En un programa que todos ustedes no se lo pueden perder porque es un auténtico programón. Y ya les adelanto, amigos, que mañana hay un programa especial sobre Leticia. Atención, vamos a tener aquí la primera televisión de España. Es verdad que ha salido en redes sociales, pero en ninguna televisión en España le han hecho una entrevista a Jaime Peña Fiel y va a hablar largo y tendido en exclusiva para Distrito TV. No se lo pierdan, amigos, porque Jaime Peña Fiel va a hacerle a ustedes que se le pare la respiración ante las afirmaciones que tiene que dar. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, en la TTT de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla y Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de la aplicación que se puede descargar en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi. Y todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Atención al teléfono 669-728-673. Manden sus mensajes al teléfono de WhatsApp 669-728-673 porque luego vendrá nuestro compañero Nayin Uthman y leerá los mejores. Y vamos a empezar porque son muchas las cosas que tenemos que contar. Lo primero de todo, amigos, lo primero de todo, Sánchez cada día se parece más a un cadáver político. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues lo dijo la otra semana aquí el señor Araujo. ¿Por qué Moncloa está ya preparando un adelanto electoral para el 2024? ¿Por qué Sánchez está preparando ante un posible adelanto electoral para el 2024? Pues yo le voy a dar indicios para que ustedes los tengas. El primer indicio. Junts, atención, votará en contra del Real Decreto del Gobierno por poner en riesgo la amnistía. ¿Se acuerda que llevamos hablando varios días de ese Real Decreto que era un auténtico bofetón contra el señor Puigdemont y la amnistía? Y que paralizaba la amnistía dos años en el Tribunal Superior de Justicia europeo? Y que ese Real Decreto le había obligado Europa a aprobarlo para que le dieran fondos europeos. Y nadie decía nada. No salía en ningún medio. Pues ya ha salido Junts y ha dicho, oiga señor Sánchez, ¿nos está usted tomando el pelo? Pues ya le ha dado el primer mensaje. Pero ojo, que a ese primer mensaje hay que sumarle lo siguiente. Las negociaciones con el mediador están paralizadas. No se mueven. Los negociadores están cansados y tienen una gran preocupación. No se pasa del punto del referéndum. O Puigdemont le garantiza un referéndum o no sigue las negociaciones. Ya son dos cosas importantes. El Real Decreto y las negociaciones paralizadas. Muchos dicen que bueno, Sánchez ya está en la Moncloa y que Junts no va a hacer nada. Pero es verdad que Junts tiene diálogo abierto con el Partido Popular. Y en un momento determinado, ante esta falsa, puede dejar caer el gobierno. Un gobierno, amigos, que lo hemos dicho antes, Europa ya le ha pedido un recorte de 70.000 millones de euros. ¿De dónde va a recortar Sánchez esos 70.000 millones de euros cuando gobierna con los comunistas y cuando, amigos, el gasto es expansivo total, ya llevamos tres puntos que hacen que Sánchez se mueva más como un cadáver político que como un presidente de nación? Pero sigamos. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2024? Elecciones vascas, determinantes. Unas elecciones vascas donde el PNV puede salir muy mal parado por su pacto con el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pasará si el Partido Nacionalista Vasco pierde esas elecciones y el PSOE lanza al gobierno vasco a Bildu, como ha hecho en Pamplona o como va a ir haciendo en determinados municipios? ¿Qué es lo que pasará? ¿Cómo reaccionará el PNV que le dio una bombona de oxígeno a Sánchez creyendo que esto iba a ser jauja? ¿Se abrirá un canal de comunicación también con el Partido Popular para otra posible moción de censura? Pero sigamos, porque los comunistas se han roto. Podemos ya ha dicho abiertamente que se ha separado el grupo mixto y que no va a votar a la amnistía si afecta a casos de corrupción. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Va a tener mayoría suficiente Sánchez en el Parlamento si Podemos vota en contra? ¿Por qué? Porque Coalición Canaria ya ha dicho que no va a votar a favor de la amnistía. Ojo que cada día son más cosas encima de la mochila de Sánchez. Pero sigamos, ¿quién era la protectora de Sánchez? ¿Quién era la gran protectora de Sánchez que hacía y deshacía lo que quería en Europa? Von der Leyen. Elecciones europeas en el 2024. Von der Leyen a la calle. Y ojo que Von der Leyen ya le mira con otros ojos a Sánchez después de ese discurso en el Parlamento Europeo donde quedó directamente retratado, amigos. Porque ahora mismo Sánchez no solo es un apestado en Europa que le ha dicho la Comisión Europea que le va a abrir una comisión de investigación. Por otro lado, la Comisión de Venecia va a hacer un dictame sobre la amnistía. Por otro lado, amigos, por otro lado le ha dicho el presidente del Partido Popular Europeo que Sánchez se olvide de tener cualquier cargo en Europa. Porque Italia, Alemania y diversos países de Europa están que trinan con el sáptrapa de la munculua. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial en pie de guerra. El Poder Judicial, el Tribunal Supremo lo tiene en pie de guerra. Por eso corre tanto para intentar captarlo. Y vamos a seguir. La gente en las calles, la gente en cerrar. Millones de personas gritándole que no puede salir a las calles, amigos. Que no puede salir a las calles. ¿Y a qué le queda Sánchez? Pues sí, le quedan cosas. Le queda el BOE y sobre todo los medios de comunicación que intentan engañar a la opinión pública. Pero en definitiva, amigos, Sánchez internacionalmente está muerto políticamente. Y en España solo le queda el apoyo de partidos basura que poco a poco van abriendo los ojos porque ven que también son engañados por Sánchez. En definitiva, el jaque mate a Sánchez en el 2024 está más cerca que nunca. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con muchísimas noticias que tenemos que contar. La primera de todo, dice, la última amenaza de Junts y el enfado del líder de comisiones agua en el fin de año a Sánchez. Dice, a subir los impuestos al gas y la electricidad, Pedro Sánchez lo llama salida gradual de las bonificaciones. El presidente del gobierno compareció hoy en Moncloa para anunciar el nuevo decreto anticrisis, aprobado con la misma liturgia de siempre. El decreto prorrogará varillas de las medidas hasta ahora en vigor, como la extensión del IVA al 0% para los alimentos básicos y al 5% para las pastas y aceite. Y también las bonificaciones al transporte y los garabames temporales a la banca y las energéticas. El presidente del gobierno prometió seguir haciendo del acuerdo su razón de ser y continuar con la agenda transformadora. Sin embargo, su balance anual se vio empañado por la portavoz de Junts en el Congreso y por el secretario general de la Comisión de Obreras, Unai Sordo. Hasta la Moncloa llegó el eco de las críticas al gobierno que Sordo había hecho en Radio Nacional de España horas antes. No tenemos ni idea de las medidas que está estudiando el gobierno. No se ha dignado a ponerse en contacto con las organizaciones sindicales. De un tiempo a esta parte, está pecando de una opacidad enorme, dijo Sordo. Preguntado al respecto, Sánchez negó la mayor. Pero, amigos, ¿cuál es la otra noticia que decíamos le había salido el tiro por la culata a Sánchez? Pues estamos hablando que Junts votará en contra del Real Decreto del gobierno por poner en riesgo la amnistía. Los sindicatos, que son unos sindicatos verticales, los que tenemos aquí, que viven de la subvención del gobierno y ahora Junts, su socio, en esta legislatura, le mete directamente una flecha al corazón a Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, vemos que Sánchez hoy pues nos ha contado una película al estilo Spielberg donde vivimos en un país que es un auténtico paraíso donde no hay paro, donde no hay delincuencia, donde los impuestos pues son muy bajos, donde la sanidad funciona muy bien. Vamos, prácticamente una Arcadia feliz. Pero, por otro lado, se le ha bueno, ahogado ese brindis con las declaraciones de Comisiones Obreras y sobre todo con el golpe que le ha dado Junts al aprobar Sánchez ese real decreto que va a hacer que la amnistía pueda paralizarse en Europa hasta dos años. Pues sí, la verdad que, pero a ver, Sánchez es que se lo cree, se cree que, no puede entender cómo le criticamos, o sea, él cree que tenemos que estar agradecidos y que debíamos ir ahí pero a alabarle, no solo eso, sino recibirle en las calles, no como se le suele recibir, sino todo lo contrario, no puede entender que no estemos los españoles agradecidísimos a su gran labor. Y, pero claro, se ha encontrado ahora después de los acuerdos que tenía con Junts que, como no se fían de él y entiende que es un mentiroso, pues claro, y quieren demostrar que quien manda son ellos, pues lo primero que van a hacer es eso, en este decreto parece ser que lo han anunciado, pues el decirle, no, mira, esto te lo tiramos abajo. Porque Junts al final lo que quiere dejar bien claro que lo sabemos todos, pero lo quiere demostrar cada día es que quien manda en España es un tío que se jugó en el maletero de un coche a Waterloo. en estas circunstancias donde vemos un Sánchez internacionalmente aislado totalmente después de sus ataques a Israel, de sus ataques a los diputados europeos, a Alemania, a Italia, etc. Un Sánchez donde la economía está sostenida gracias a la financiación de Europa que nos compra la deuda. El 2024 va a ser un año triunfal de Sánchez o podemos hablar que se le puede atragantar con todas las cosas que se le puede echar encima porque esto es al final un soduco político de unas características que yo no he visto en la historia de la democracia, ¿no? No, es evidente, ¿no? Es la primera vez que el que pierde las elecciones gobierna y gobierna con todos, perdón, con todos, con todos, con todos los grupos excepto el que había ganado las elecciones, bueno, en este caso, Vox y eso que lleva bueno, pues que cada uno tiene sus intereses que en muchos casos son absolutamente contrapuestos y ahora lo hemos visto, bueno, lo que comentabas con el tema del decreto, pero es que eso va a ser continuo, o sea, va a haber cada día, cada votación, no es como antes que tenía un margen, sino cada votación, como se le desmarque uno, la pierde y yo creo que va a ser muy complicado, desde luego, lo que no vas a tener es un proyecto de país en ningún caso, porque claro, al final, no puedes solucionar los problemas si estás gobernando con gente que su objetivo político es totalmente diferente a, desde luego, a que España le vaya bien y se va a ver en cada votación, yo creo que, pero bueno, él sigue encantado de estar en la Moncloa y el problema es que ya que pasa pues nos arrastra al conjunto de España. Si no tuviera presupuestos Sánchez después de los recortes que le ha pedido Europa, ¿podría aguantar en el poder si no gana esa votación de presupuestos y lógicamente puede hacer esos ajustes? Bueno, yo creo que los presupuestos igual los puede aprobar, porque al final los intereses de, además, puede meter lo que quiera en los presupuestos porque en total luego no los va a cumplir, o sea, él nos va a engañar a todos y entonces yo creo que no va a ser muy complicado para él hacer unos presupuestos que pueda agradar al resto. Otra cosa son, ya en políticas concretas, que ahí sí que se lo pueden ir plantando los diferentes partidos y desde luego lo que no van a colaborar en estos partidos es hacer unos recortes importantes, eso está claro, en el momento que haya que asumir alguna responsabilidad, pero empezando por sumar, o sea, el primer problema lo va a tener dentro del propio gobierno y luego sus socios que no van a ser partícipes desde luego de aplicar posibles recortes al conjunto de los ciudadanos, eso no dirán que asuma la responsabilidad que ellos no la apoyan. Pues, señor Adanero, don Carlos, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo como siempre y desearle pues un próspero 2024 y a ver si celebramos la caída de Sánchez en este año. A ver, a ver, feliz año a todos, muchas gracias. Muchas gracias a usted, cuídese mucho. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado que ya está aquí junto a nosotros, está nuestro querido Gabriel Araujo, buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Le voy a hacer la pregunta del millón, ¿cree usted que puede haber un adelanto electoral en este 2024 después de todos los puntos que hemos desglosado antes que Sánchez no va a poder aguantar? Bueno, yo no había dicho el otro día adelanto electoral sino que estaba preparando el próximo puchero electoral realmente con ese movimiento lateral tomando posesión de telefónica que es la otra tecnológica que podría hacer esos resultados electorales, esos resultados provisionales. No obstante, también habemos comentado eso, que realmente no le conviene a nadie de los que ahora mismo forman parte del arco parlamentario que han apoyado la investidura de Sánchez, a ninguno de ellos le conviene la repetición de las elecciones. Recordemos las propias encuestas que manejaba el PSOE de una pérdida de 600.000 votantes a propósito precisamente de apoyar el tema de la amnistía y la caída estrepitosa de Junts también que las antes elecciones del 2019 al 2023 perdió 70.000 votantes y muy posible que pierda unos cuantos más. Pues amigos, vamos a continuar porque atención lo que dice el Consejo de Europa que examina la ley de amnistía. Acusa Sánchez de incumplir el pacto anticorrupción. El Grupo de Estados contra la Corrupción Greco, el órgano del Consejo de Europa que trabaja para mejorar la capacidad de los estados para luchar contra la corrupción mediante la supervisión del cumplimiento de estándares anticorrupción ha dictaminado que España no ha cumplido en 2023 con los compromisos que firmó en la quinta ronda de evaluación. Ese paquete de acuerdos velan por la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en altas funciones ejecutivas del Gobierno Central y las fuerzas de seguridad. En plena tramitación parlamentaria de la polémica ley de amnistía para olvidar delitos del independentismo mediante la Comisión de Venecia que también evalúa actualmente el Consejo de Europa el Greco ha adoptado un nuevo informe de cumplimiento de la quinta ronda sobre Malta y España que concluye que estos estados miembros no cumplían suficientemente con las recomendaciones así se desprende del acta que recoge las decisiones del Greco de la reunión plenaria celebrada a primeros de diciembre en Estapurgo pues amigos esto es que cuando venga la Comisión de Venecia verá que no se cumplen los requisitos sobre el tema de corrupción verá cuando vean lo de la amnistía que esto es un auténtico desastre y como lo que ha pasado y luego lo veremos cuando han venido eurodiputados a Cataluña que se quedan alucinados y dicen oiga que aquí hay sentencias y no se cumplen las leyes y no pasan en España señor Araujo es que claro cuando en Europa empiezan a abrir los ojos de lo que está pasando aquí es verdad que muchas veces Europa es culpable de muchas cosas y ha dado visto bueno a Sánchez pero hasta cierto punto porque el deterioro democrático que está sufriendo España nos puede llevar a una situación más parecida a Argentina o a Venezuela que ha evolucionado en un país como Alemania o Italia o Francia es que en efecto en el día en que Sánchez sacaba pecho y hemos visto esta mañana atónitos en la sexta diciendo que era el gobierno más limpio y más libre de corrupción viene este informe que es contundente el Greco este grupo de estados contra la corrupción es realmente la piedra en el zapato de los sucesivos gobiernos de España porque llevan años denunciando a España precisamente por las nulas medidas que tiene contra la corrupción es uno de los de los países más corruptos en índice de corrupción con respecto al tema de transparencia por ejemplo a nivel mundial ha caído 5 puestos en este mismo año y comparte lamentablemente con Malta esa posición indignante de ser los dos países que más incumple la medida de corrupción pero fíjese Jesús que hoy hemos habido otro informe también de un organismo internacional que sitúa a España como el organismo como el estado más deudor en lo que tiene que ver internacionalmente junto con Venezuela comparte con Venezuela siendo el país que más adeuda a nivel internacional esta es la oficina del laudo el laudo internacional que es encargado de precisamente de tener que por ejemplo pagar España a todos esos inversores con los que ha cumplido con el tema energético y demás está incumpliendo sistemáticamente los laudos internacionales junto con Venezuela y con Rusia que es el tercer país es decir que en el día que Sánchez saca pecho de transparencia y de y bueno y de y de buen hacer y de limpieza realmente es contundente la respuesta de los organismos internacionales echando por tierra el relato artificial de Sánchez ¿no? Pues amigos vamos a continuar porque en todo esto vemos que las presiones crecen a Sánchez de punto de vista de que piden un referéndum de independencia se lo está pidiendo Pusdemont en esas negociaciones que están paradas pero también el señor Aragonés se lo está pidiendo a Sánchez y miren lo que dice esta noticia dice Aragonés presiona a Sánchez y asegura que en 2024 se abrirá la negociación para un referéndum de independencia vamos a hacer la pregunta del millón ¿hasta dónde puede aguantar el sátrapa de la Moncloa señora Alonjo? Es que claro vemos que a todos le conviene seguir en este lío pero claro las pretensiones de esa gente no van a tener otro momento como este tienen que acelerar la maquinaria porque es el momento donde pueden conseguir la independencia Claro además hay que ver que ellos han apoyado la investidura de Sánchez Sánchez por tanto ya ha cobrado por adelantado su servicio es decir le han servido para auparse cuatro años más en el poder entonces no va a cambiar demasiado el escenario pero realmente fue muy sorprendente también el tuit de Miriam Noguera del día de hoy diciendo que no iban a apoyar ese Real Decreto 6-2023 que proclama esa pausa de dos años ¿verdad? con lo que tiene que ver con el tema de la amnistía que bueno que tiene una puerta trasera también Jesús porque específicamente lo que hace este Real Decreto lo que hace es modificar el artículo 43 de la ley de juiciamiento civil le agrega un bis 43 bis y dice que cuando un juez estime necesario consultar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea un envío prejudicial que podrá podrá suspender pero no dice deberá o sea esto es muy importante también tener en cuenta que como tenemos también polarizado hablando de polarización que luego lo hablaremos que tanto hablaba de Sánchez de polarización también tenemos esa polarización también en la judicatura un juez podrá pero hay un juez a lo mejor que quiere apuntar a Sánchez por lo que sea o tirar para adelante con el tema de la amnistía que hemos visto a varios jueces apoyándolo incluso el Tribunal Constitucional teniendo que conocer de este tema que es un escándalo por ejemplo el Tribunal Supremo ya ha hablado claramente en contra de la amnistía y si hace esa acción judicial lo pararía en el acto y dicen que es lo primero que haría por eso quiere tomar el Consejo General del Poder Judicial para meter a los pumpidos ahí en el Tribunal Supremo que claro no es lo mismo una acción judicial desde el Tribunal Supremo que desde un tribunal de primera instancia claro lo que pasa que la declaración del Tribunal Supremo ha sido a nivel institucional pero dentro del Tribunal Supremo conocemos a muchos magistrados de carnet socialista vamos y estamos hablando de los más importantes magistrados que llevan años allí instalados de la época de Felipe González y que ellos incluso han salido en compañía han salido del Tribunal Supremo en compañía de Felipe González el caso por ejemplo de Andrés Martínez Arrieta uno de los magistrados más importantes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo así que aparte de la declaración institucional tenemos magistrados con una propia idiosincrasia que podrían darnos la desagradable sorpresa pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con lo que hoy ha dicho la Presidente de la Comunidad de Madrid Ayuso Sobresánchez dice a mí no me felicitan los terroristas y si lo hiciesen dimitiría escúchenlo porque aquí entre comunismo o libertad se eligió nuevamente libertad y esta vez por mayoría absoluta no voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista jamás por nada ni los grupos terroristas de UTIES que atacan a los barcos en el Mar Rojo ni tampoco ningún grupo político español condenado por delitos de sangre si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas dimitiría y no solo por razones políticas dimitiría por principios a Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro con los que gobierna no hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro estado de derecho pues ahí lo tenemos dimitiría por principios políticos pero señor Araujo es que claro a dimitir por principios políticos primero hay que tenerlos efectivamente claro hay que tener los principios esto yo lo vi en directo en esta rueda de prensa esta mañana que pena que no hemos podido oír la parte que le pregunta el periodista de la cadena SER que los periodistas ya directamente con Ayuso van en plan activista en plan mamporrero y ya el periodista yo estaba tonito porque le hacía todo un relato ficticio una introducción una formulación de la pregunta completamente ficticia ya reprochándole al periodista esto es una cosa realmente escandalosa le estaba reprochando le estaba reprochando que por qué estaba utilizando Ayuso está ahí contestando al periodista de la SER y el periodista le reprocha de que cómo es posible que se esté utilizando esto se fue mismo de me gusta la fruta y todo ese tema y esto es lo que deriva precisamente la respuesta de Isabel de Ayuso explicándole oiga es que esto es un escándalo a nivel político lo que está haciendo debería haberlo dicho su jefe o su pagador porque hoy Sánchez hemos visto entre las imágenes usted lo ha visto hablaba abiertamente de que la oposición está insultando faltando al respeto claro cuando Sánchez dice eso hoy y el periodista de la SER dice eso otro al presidente de la Comunidad de Madrid directamente vemos una clara coordinación mediática entre Monclo y la cadena SER por eso hablamos de terrorismo informático esto es terrorismo informático los periodistas son como células durmientes y cuando Sánchez dice algo inmediatamente activa a todas estas células y realmente resulta escandaloso que Sánchez haya dicho que hay polarización que se queje de la polarización cuando él mismo en la investidura decía que hay que levantar muros es decir cómo es posible ese grado de cinismo que está mostrando Sánchez hablar de reprochar que haya polarización y que haya esas divisiones y tal cuando él mismo fue el que dijo que había que levantar muros contra la oposición así que estamos viendo también esta respuesta brillante de Isabel Díaz Ayuso que es realmente la única política que está haciendo oposición a Sánchez esa es la verdad hay que reconocer que Isabel Díaz Ayuso es la única que ahora mismo realmente está dando esa batalla mediática esa batalla del relato y está diciendo las cosas por su nombre porque estamos viendo que Alberto Núñez Feijón no solamente no le cree nadie ni el PNV ni yo no le cree nadie sino ni siquiera ni hasta los propios votantes ¿no? Pues vamos a continuar amigos ¿por qué? porque directamente en esa moción de censura de Pamplona donde ha habido un cambio pues ha habido gente del Partido Socialista que se ha levantado mire lo que dice la noticia renuncias en el PSOE incógnita por la manifestación de UPN tensión en Pamplona a 24 horas de la moción del Partido Socialista y Bildu señor Araujo estamos viendo de que hay renuncias en el PSOE ¿vale? que no están de acuerdo son concejales que no están de acuerdo con esa moción de censura vemos que el Partido Socialista se está retratando una vez más con los filotarras hay que decirlo porque no hay que decir que son los amigos no, no son según el Tribunal Supremo son ETA eso es lo que decía el Tribunal Supremo y luego vemos que la situación en Pamplona puede ser insostenible con un brazo político de una organización criminal dirigiendo una capital tan importante exactamente pero además en Pamplona don Jesús han habido 27 muertes 27 atentados de ETA de los cuales 8 están todavía sin resolver es que es muchísimo es muy grave como en este contexto se puede asimilar que en una ciudad que ha tenido esos 27 atentados 8 sin resolver encima todavía este aparato político que lleva en sus listas a terroristas condenados que haya dado ese asalto al poder a través de los propios partidos de las víctimas porque murieron muchos socialistas estos 27 atentados también y lógicamente nadie quiere esa patata caliente uno de los concejales que dimitía pues no no que dimitía sino que se negaba a asumir ese puesto de concejal pues hablaba entre líneas de esa cuestión que tenía unas cuestiones familiares pero sabemos que era un amigo de uno de los asesinados por ETA pues vamos a continuar porque hemos respecto a este tema tenemos declaraciones de la vicepresidenta de la organización del partido popular Carmen Funet dice que se abre un nuevo tiempo político después de este pacto de la infamía escúchala hoy nuestra mirada la mirada del comité de dirección del partido popular la mirada del partido popular está puesta en Pamplona y en la moción de la indignidad que mañana se va a producir se va a materializar en el ayuntamiento de la capital navarra esa moción de la indignidad es fruto del pacto del pacto encapuchado al que llegaron el partido socialista Pedro Sánchez y Bildu es uno de los acuerdos a los que alcanzaron y que forma parte de muchos otros que todavía desgraciadamente no conocemos y que desde luego suponen la vergüenza para muchos militantes del partido socialista como suponen la vergüenza el bochorno y el rechazo a esos dos concejales del PSOE que no han querido formar parte del grupo socialista votando mañana la moción de censura que permita que Bildu alcance la alcaldía de Pamplona mañana lo que va a hacer el partido socialista es permitir que un partido político que perdió las elecciones porque perdió las elecciones y que no ha condenado el terrorismo llegue a la alcaldía de Pamplona un partido político que no ha condenado esos atentados terroristas en una ciudad que ha sido de las más castigadas de España por el terrorismo en Pamplona se han sufrido 23 atentados terroristas de los cuales hubo 27 víctimas mortales 27 víctimas mortales es que es lamentable o sea es que una de las causas porque la ETA mataba era porque querían incluir a las provincias vascas Navarra que por cierto no sé por qué hay una transición una posibilidad en la constitución española que es un error porque Navarra siempre ha sido reino independiente y si alguien ha formado parte de Navarra ha sido de las provincias alguna provincia vasca no al revés es que hasta la misma constitución deforma la verdad histórica claro y esto da argumentos a los terroristas y luego si encima están apoyados por el presidente de gobierno pues ya blanco y en botella pero además Jesús esto no ha acabado en absoluto permítame solamente un pequeño paréntesis un off topic para decir lo que ha pasado la semana pasada que no salió en ningún medio y es que seis policías seis agentes en concreto cuatro policías y dos guardias civiles fueron atacados en castrurdiales o sea ni siquiera ya estamos hablando de Vascongada estamos hablando ya de la parte más oriental de Cantabria pues esto me he podido enterar yo por un amigo policía que me dice oye un amigo la han atacado o sea esto todavía salían de una comida navideña y les atacó una horda de pues esto de arbechales sí 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 que siguen todavía o sea que esto no se ha acabado en absoluto es realmente escandaloso que nos quieran hacer que esto ha acabado que esto no 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 la violencia no ha acabado sigue habiendo extorsión sigue habiendo miedo sigue habiendo violencia y en Pamplona esto realmente es especialmente insultante por esta cantidad de víctimas y porque de esos 27 8 todavía no se saben quiénes son los culpables y pudieran ser los que ahora entran en el ayuntamiento claro bueno está usted enhorabuena porque han cambiado al presidente de correos a nuestro amigo Juan Manuel sí ha habido movimientos en el día de hoy después del consejo ministro ha habido muchos nombramientos uno es el amigo el amigo malogrado de Sánchez Juan Manuel Serrano que ha hecho la peor gestión posible de correo de tener una empresa hazañada que ganaba dinero a dar pérdidas millonarias con terribles decisiones con un malísimo servicio lo hemos visto a través del voto por correo y bueno ha puesto a otro amigo Pedro Saura otro también reciclado que era usted cree que el nuevo el tal Pedro Saura va a ser tan eficaz si hay nuevas elecciones a la hora de que se hagan 236 ataques a la página web y que se pueda tener acceso a la carpeta de correos del voto por correos va a ser tan eficaz para Sánchez como fue este tal Juan Manuel estos cambios Jesús es que gracias a que estamos denunciando y estamos pues salen quemados salen quemados pero ponen a uno pues tanto o más inútil que el otro es decir realmente son gente que están al borde del analfabetismo y no tienen idea únicamente tienen el carnet socialista otro nombramiento que se ha hecho por ejemplo esta semana Jesús le digo el ministro Álvarez ha nombrado tres secretarios de estado no saben inglés los tres dentro de exteriores es más a una de ellas tuvieron que quitar la Unión Europea como no sabía inglés y la pusieron para asuntos del Caribe y Latinoamérica porque como no sabe inglés es más aunque no sepa inglés y tenga que tratar estos asuntos de Caribe y Latinoamérica desde Estados Unidos que es evidentemente en Autonomía de Canadá que es un actor importante en el Caribe hay países que hablan inglés que no todos hablan español pues tendrá que tener llevarte autor pero qué pasa tiene el carnet socialista este es el tema a nivel diplomático le digo Jesús que yo tengo bastante contacto es un escándalo están la gente muy muy disconforme con este tema de hecho ha renunciado también el embajador de la India que por cierto director adjunto del país para que veamos cómo funcionan las puertas giratorias en los medios de comunicación o sea me haces este favor pues venga te meto de embajador aquí y tal pues ha renunciado porque bueno también por desavenencias y por este tema y entonces con todo este movimiento por ejemplo también Raquel Sánchez otra que ha pasado del Ministerio de Vivienda ha pasado ahora a paradores en el día de hoy es decir bueno son todo movimientos pero son puertas giratorias son los mismos inútiles que van pasando van quemando y reventando una institución y pasan a otra para reventar a la siguiente o sea lo de Pedro Saura va a ser lamentable como ha sido hasta ahora toda la gestión del gobierno de Sánchez bueno cuéntenos usted lo que se está preparando el día 31 en Cerrad amigos pues ya a todos están invitados para el día 31 en Cerrad celebrar el fin de año y el señor Araujo pues trae novedades para todos aquellos que quieren ir en vez de irse a la puerta del sol que seguramente pues no van a entrar porque hay unas medidas de seguridad brutales se van a Cerrad y le dan la bienvenida como Dios manda al Partido Socialista y a Pedro Sánchez cuéntenos si bueno nos hemos enterado hoy por las redes de esta novedad van a montar un escenario va a haber DJ van a repartirse 600 paquetes de uvas ahí para para las uvas y bueno se llama uva gratis si si efectivamente si 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 la uva se va a repartir gratis DJs y seguramente que habrá bebida también gratis música si si ahí va a ser fiesta fiesta y bueno lo prometido deuda parecería porque venían cantando allí en Ferraz las uvas en Ferraz pues mire pues fíjese que efectivamente las uvas en Ferraz así que bueno a ver si la familia me deja me voy a escapar ahí también un ratito a saludar a los amigos pues ahí estará nuestro querido Gabriel Araujo ese día 31 en Ferraz para celebrar la llegada del año como Dios manda queriendo que Sánchez se vaya ya y recuerden que el día 31 pues a lo mejor se pasan con el alcohol y entonces yo que le recomiendo a todos ustedes estar de todos el remedio amigos que está revolucionando el mundo esas noches largas 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 y esas mañanas terribles que se levanta uno con una resaca que no aguanta pues están solucionadas ¿con qué? con está de todos y además estos tres días es fundamental porque alguna copita de más se va a tomar alguno ¿y dónde puede encontrarlo? vaya muy rápido al centro más cercano en Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 91833 1335 está de todos y olvídese de esas terribles resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan atención que Sánchez amigos usa la presidencia europea de turno para sentar las bases de un sistema de control de la prensa esto es terrible también vamos a hablar de los nuevos tuits de Jaime Terurgo atención que ya no sólo habla de cosas muy 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 fuertes sobre la reina Leticia sino que también se mete con el rey Felipe VI y también amigos hablaremos cómo no de los diputados que llegaron aquí a España a ver lo de la inmersión lingüística en Cataluña y dicen pero bueno ¿qué país es este que no se cumple la ley? pues tenemos que luchar todos para que se cumpla la ley y se acabe este principio de dictadura lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh no recuerda dónde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no sólo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol San San Sur far hacer новa de int ac i 相 уже Core